Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat XL, episodio 2. Te preguntarás qué hago en Mortal Kombat de nuevo. ¿Dónde lo preguntas? Me da igual, como quieras te lo voy a responder. Ya para ver por el juego, ya lo voy a terminar. Me gusta terminar las historias. También veréis si le traigo todos los fatalities de cada personaje. Y el modo S, que es como una torre que va subiendo, es si tú a matar uno, luego sigue otro, luego sigue otro. Que siempre termina con Shao Kahn. De ese modo, también voy a ver si se lo trago. Porque hay que abarcar cada detalle y subirlo del juego. Si la gente dice, bueno, yo no sabía eso, tal vez me lo compre. Aunque juega un poco malo. No, es malo. A comparación de la base. Bueno, lo importante es traerte cada detalle para ver si algo te interesa. Así que, los dejo con el video. No, 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 no. Oh, que lo 지que, que lo que, que lo que, que lo que. Vamos, 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 vamos. ¡Toma ahí! ¡Puf! ¡Me spam, papá! ¡No te vienes a ver mi tan malfica! ¡Oh! ¡No colé! Si, está abajo de ti. ¡Cógelo! ¡No! Enjoy the new digs, cramps. Sonia, me voy a despertarme justamente cuando termina la pelea. Johnny... ¿Habíamos...? Yeah... We got'em. Digui... Lo seguí... ...y los propiedades sanarán a Sonya Blade en corto orden. Quan Chi y los otros... ...están desaparecidos. Un surge de poder dentro de la cembre... ...que me desplazó mi sentimiento. Podemos lidiar con Quan Chi después, ¿no? Hemos ganado un gran premio este día. El amuleto de Shinnok... ...y dentro... ...todos los pescadores se muestran. ¡Para mí que es el ciego, se es el loco, man! ¡Eso es el loco, man! Y tiene esa media en la cabeza de un barrio. No lo puedo... ...y tiene esa media en la cabeza de un barrio. ¡Eso es el consuelo! ¡El Shinnok nunca puede escapar! ¿Quién es ese señor? Eh... viejo. La guerra no está terminada. Quan Chi ha evitado... ...y mi nombre es Smiley. Ella me llamó Johnny. Rayden ha dicho que la guerra se descansó... ...de algún combate mediterráneo. El pan es morir para los dios. Y entra en el barrio... ...el día donde sumonamos ese halo grano. Rayden cree que se fue atribuido cuando vi a un amado que está a morir. ¿Qué tal tú, Cassie? ¿Puedes sumonar alguna cosa así? ¿O no es que se pasara una generación? ¡Pájalo, Jin! No necesitamos un halo en Darfur... ...o un ron... ...o un ron... ...o un ron... ¿No, Jackie? No, no... ¿Shalon y Monk te enviaron allí, Jin? ¿Has visto mucha acción? Takeda y yo ambos. Las cosas que arruinan tus fuerzas especiales a mí. ¡Eso es! Estas todos aquí porque te mereces ser. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, tú sabes que si tú haces eso... ...tú no tienes que decirme ahora. ¡Hey! ...el secretario Blake dice que está feliz con nuestro progreso. Puedes espirar en su pelo y estaría feliz con nuestro progreso. Él era muy inteligente para tener a Mr. Cage con este equipo. Yo no sé, Diego. Tú... ...tú supuestamente vas a aprender, pero estás aprendiendo otra cosa. ¿Qué haces? ¡Ah! 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 Claro! ¿Por qué tú crees que lo vas a decir más? No hemos escuchado del Grand Master en un tiempo. Así que tenemos que asegurarnos de que todavía está en nuestro lado. Que él tiene nuestras espacias si las cosas se arruinan de nuevo con Outworld. Tienes que llevárselo. Pero no seas sorprendente si los héroes se encuentran en Outworld. ¿Por qué estaría preocupada de Outworld? Yo pensaba que Kotal Kahn respetaba los Accords de Reiko. Lo hace. Pero está enfrentando una guerra civil. Si los Rebels vengan, esos Accords serán historia. ¿Qué yo te enseño? ¿Qué? ¿Qué yo te enseño? ¿Qué yo te enseño? No te voy a decir que no. 20... ...Million. Emperor. ¿Qué es la expresión? No vale la tierra en mi espalda. Kota Kahn siempre ha argumentado con el que se necesita. Claro, claro. Estoy solo diciendo. Unas armas, mi inteligencia, y ¡puf! El mundo ahora va a ver más. ¡Done! 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 Para una laza, le gusta jugar. Es muy competitivo. La que se encuentra con Melina es un don de lasas. Y una batalla rebelde. Correcto. Tiene que ser de quarter 50,000. Tengo que atacarla. Debería. Enda este conflicto. Como te dijiste. Es que nos furtemos. Bien. Tenemos que ilusión. ¿Qué es eso, D'Vorah? El D'Vorah no debería ser preocupado. Acidentes adentro. Este va a cerrarlo. Ya hay un problema... Dime? A matar gente. No puede ser lo que dijiste. Los D'Vorah están en posición. Nos esperamos a tu orden. Se ha dado, querida Tanya. Debería de una rueda no es nada. Matar a un emperador. El emperador. Necesita poder. El poder que tienes. Me preocupa usarla, Raine. Necesito más tiempo. El excursión de los usurpers llegó muy pronto. Debería de una rueda. Debería de una rueda. No importa. Si Kano haga lo que le pagué para hacer. ¡Ahora, hazlo! ¡Aaah! Ya llegó después de dónde... Ya llegó después de dónde va lo que te está diciendo. No, yo no te he enseñado nada. Tú sabes cómo soy yo con eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quiero pelear! ¡Ay, barato! ¿Basura de barato? ¡Uh, ratán, ratán, encho! ¡Qué barato original! ¡La cara de grillo! ¡No! ¡No sé, seguro que sí! ¡Ahí lo dije ahora por ver si se le fue! ¡Ahí no! ¡Le tengo que dar los botones, no sabía! ¡Utu! ¡Meta el combate! ¡La historia, que no le he terminado! ¡Pero se están bajando golpes de aquí! ¡Uh! ¡Pum, coño! ¡Dale! ¡Yo juego de dos golpes! ¡Si yo vivo metido en Carlos Durimann y ya lo odiara de tanto tiempo que pasó ahí! ¡Tal vez llega de una vez! ¡Tal vez le llega de una vez la luz! ¡Ya creo que también le pichó el ojo! ¡No! ¿Pero siempre lo va a matar antes de que empiece la pelea? ¿Quién soy yo? El Aquaman vikinga, ahora soy yo. Es que yo no sé de dónde salen estos versiones. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo tengo el poder de reseteo. ¿Loco? ¿Qué te enseñó una más barata? ¿Qué es lo que hace? ¡Ah! Toma, coño. A campear, te has dicho. Ven, gira. ¿Esto? Pero las llenas aparecen en todos lados del país. ¡Loco! ¿Qué es la tienda? ¿Tiene matado a cinco? Hijo, es el problema. No sé decir qué es. Es raro, Marshmallow. El... El... ...el... ...el le va bien aquí porque... ...es que aquí apoyan cuando no son de aquí. You're not worth the dirt on my shoe Ahí lo va bien aquí por que el que aquí apoyan el que no es de aquí yo lo sé Los chicos, si siempre y cuando no sea de baile aquí todito tiene que repetir Más malo se pegó mucho después de lo que hizo en Fortnite. Tú eres la Edinia, Tanya. Estoy contenta de que te recuerdas, Kouata. No, yo no sabía quién era Más malo hasta que lo vi ahí. Mucha gente no sabía quién era la Edinia. Pero no sabía. Yo lo sabía después de eso. Ella empezó a crear una Edinia libre. Algo que no te has hecho. Ahora sabe hasta que no sabía de Más malo por ahí se volvió. Tu rebelión es todo lo que previene. No sé si, pero tú no puedes decir que no por Fortnite. No, por Fortnite. Cogía billones y casi nadie es de lo que yo conozco, está bien. Venga, doña. El problema es este pedacito de tijera, que prefieres apoyar a los que están para afuera. Esto es lo único que yo puedo hacer. Esto es lo único que yo puedo hacer. Diego, ya estoy cansado. No, no venga. No, no venga a decirme, yo estoy cansado. Oye, te lo voy a decir, mira, ella es duro, yo no he dicho que no. Yo he dicho que él se pegó más después de lo de Fortnite. Te lo voy a decir, ella es de otro lado. Aquí se va a pegar porque es de otro lado. Pero aquí, si tú no dices dicho lo que sea en una música, si tú eres de aquí, tú no te vas a pegar. Y no me voy a decir que no. Tú eres una fúlula para confiar a Melina. Es coincidencia que todos los que cantan este fuerte de aquí son esos que cantan, eh, cosas así. Qué toquita. Ella me tazca por la última vez. ¿Esta es la que tenía el OnlyFound? No, 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 no. Me, no! No, 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 no! No, 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 no! Yo, no, no, no! Solo sí! Ella tendrá su trupe. Mándamela ella para ver quién te dice. Porque yo tengo que besar porque los dos me... Me, aquí... Yo te apuesto que no se viste a ser el hijo de Argus, yo no he declarado un dios en los comandos. No, yo no he dicho nada. Yo he dicho que es la típica de Argus. No hay una que ella no tenga eso. No, no, yo hablo una normal. Eso ahí yo no lo veo bien. No, no, no. Mi intención es enseñarte la diferencia entre la pretensión y la dios. Crap. Kakashi, loco. Nada, dime, hasta que lo revelan en el episodio. Si, loco, Kakashi, que nadie sabía. Que para mí que admira ese tipo. Si, el juego, el empezó a jugar a Watson después de lo de... A este tipo, el jugó con uno de esos tickets. Sí, pobre ninja. Ninja ya ni se escucha. Desde que hizo el show con eso. Sí, tiene su cuarto. Pero tú sabes que si, por ejemplo, tú no lo haces de que tanto de que por el dinero, sino porque te gusta. Eso te va a molestar. Ven, 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 dame vida. Uh, no con el indio. Uh, no con el indio. Sí, te dice Play 5. Oh. Tal vez no lo atraque nadie. Ajá. ¿Qué es lo que tú dices, señor? Ah, ok. Ya, te gané. No con la para. No, te mejor del mundo. Van tres seguidos, ok? ¡Gracias!